¿Cómo podemos enfrentar la pérdida de un ser querido? Es difícil que es una situación o una nueva situación, el deceso de una persona, el cambio de empleo, el cambio de residencia, que una persona se haya ido a otro lugar a trabajar, el que ya no estemos teniendo la misma situación en casa, es un duelo. Hay diferentes tipos y de los más complicados es el duelo por fallecimiento porque es una pérdida irreversible, no es reparable. Hay diferentes, dentro del proceso de fallecimiento, hay diferentes tipos de fallecimientos y su impacto viene en el proceso de duelo. Hay fallecimiento por un suicidio, por homicidio, por una enfermedad terminal que conllevó cierto tiempo o por una enfermedad súbita. Entonces, dependiendo del tipo de muerte, dependiendo del tipo de ausencia o de separación, es lo que va a provocar o a generar que el proceso sea un poco más lento o que estén varios factores de por medio. El cómo podemos ayudar a una persona depende de que la persona, si está consciente de ese dolor, si está consciente de esa pérdida, de qué está haciendo esa persona para acercarse a alguien, para pedir ayuda. Incluso hay personas que dicen no necesitar ayuda y lo pueden realizar solo sin la parte de un profesional. Hay personas que es tan difícil su dolor que se aíslan y no piden ni quieren cuando alguien se quiere acercar a ayudar. Entonces, ¿cómo le podemos hacer en ese tipo de situaciones? Respetar los procesos de las personas, no todas las personas tienen su dolor de la misma forma dentro de una familia, todos lo viven diferente, todos tienen una personalidad distinta, todos tienen necesidades diferentes. Entonces, el respeto ayuda mucho, escuchar a la persona ayuda mucho, el diálogo ayuda, pero en el que la otra persona platique más sobre su sentir, sobre sus experiencias, sobre su dolor o sobre lo que quiere hacer a partir de que ya no está con esa persona. Ahorita, por ejemplo, en las hojas hambrinas, este dolor se enfatiza mucho porque lo tenemos relacionado a que esta etapa tiene que ser de felicidad, de amor, de convivencia y duele un poquito más porque esas personas que queremos a veces no están cerca de nosotros o ya no lo van a estar. Entonces, se acrecenta un poquito más el dolor y ante ello, ¿qué podemos hacer como amigos o como familiares? Brindarle un escuche, decirle, ¿qué necesitas de mí? Aquí que estoy contigo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres hacer ese día? ¿Qué necesitas hacer ese día para sentirte mejor? Recordemos que quien se necesita sentir mejor es quien está en duelo, no quien está acompañando. Con imágenes de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.